Entre el 11 y el 12 de septiembre se llevó a cabo en la localidad occitana de Pau, Francia, la última prueba de la Copa del Mundo de canoa slalom. En la categoría K1, la gran favorita era la australiana Jessica Fox, que a pesar de tener sólo 27 años, lleva cerca de una década dominando este deporte. En Tokio se tuvo que conformar con el bronce olímpico, pero esta vez no perdonó y se hizo con el título de Copa del Mundo. En hombres, el checo Bitprindis ya había demostrado la semana anterior a la Seu d'Urgell que estaba en plena forma y en Pau lo confirmó con una nueva victoria y el título. El domingo fue el turno de la categoría C1 y la checa Tereza Fiserova, la actual campeona de Europa sub-23 sólo le valía la victoria para conseguir el título. Con su bajada se puso primera, pero claro, detrás iba Jessica Fox, que en Tokio ya había conseguido el oro. Pero la palista australiana se comió una de las primeras puertas, lo que le supuso una penalización de dos segundos y por mucho que lo intentó, ya no pudo recuperar el tiempo de la Checa. En hombres, el francés Denis Gargoy-Chanoult puso la guinda a una temporada muy sólida, con una clara victoria y el título de campeón en la Copa del Mundo. La última cita importante para estos deportistas serán los campeonatos del mundo que se disputan en Bratislava a finales de septiembre.